Yo, Spack, Richie, Motherfuckas, Tanqueone, Pascuaro AGS, vato Ando champeando terrero, forjando barras de acero Vato loco, bandillero, comencé desde cero No es tanto por dinero, ni por ser el primero Es pa' que me respete, no me vean bien culero Le doy gracias a Dios por ser un bandolero Agradezco a mi madre haber criado un guerrero Nena, vamos a narnia, sabes, tengo el ropero Represento la ribera, haciéndolo verdadero A lo suyo que yo voy por lo que quiero Una mejor vida, saben a qué me refiero Esos pinches homies que la rolan en el guero Chingándole macizo pa' llenar el monedero Calidad y cantidad, es como lo prefiero Ni su circo y sus payasos pueden con estos raperos No creí estar aquí, para hacerte bien sincero Pero se llama lealtad, y eso lo sabe hasta un perro La conciencia me tortura, me cura la escritura Si llegas a la cima, que no te marea la altura Si caminas por lo chueco, hay tres cosas seguras La cárcel, la locura, ya huevo la sepultura Cuando te das cuenta, ya caíste en la loquera Para eso no hay cura, solamente que Dios quiera Bájale dos rayas, que el demonio te espera Hay que tumbarse el rollo, soltar la esfera Evita caer cinco metros bajo tierra A cualquiera tierra, dejar sola a su gente Por andar prendido, metido en el ambiente Ser uno más al que le cayó la muerte Que la vida perdió cuando tronaron el puente Yo voy por lo que quiero, ganarme el honor Respeto de mitro acá para el señor, villa y señor Y respeto a Pascua de parte de su servidor Moriré con honor, porque viví con honor Como guerrero aprendí a sonreírle a dolor Ya no tengo dolor, esfuerzo, sangre y sudor Tres ingredientes para este hardcore Vi ese morro desde su adolescencia Afectiva carencia, quería estar en la delincuencia Amante de la violencia, entre demencias El mundo fue culero, él lo va a tener clemencia Todos quieren matarse, más nadie quiere morirse Me lo dijo un amigo, antes de irse Viaje del futuro, solo para ponerte alerta Suelta ese foco y vomita la miseria Es cosa seria, luego no te estoy verbiando No te estoy mintiendo, ni te estoy terapiando Te estoy hablando de mi propia historia Yo era ese morro, que empezó a portarse mal Con sueños de criminal Mala conducta, una mente putrefacta Me hice un hijo de puta No había otra ruta, ya estaba en la mierda Y bien me lo dijeron, si entró en el aire de Tesla Desde la pefino, gallo sube el precio Nos ven muy guajados, pues nos gusta vivir recio Ya no hay desprecio, levantamos la placa Con los más pesados, tiramos michoacalacas Queremos vacas, grabar canciones Tomarle el rollo a los hocicones Entre oraciones y madres preocupadas Por culpa de la calle, perdí varios camaradas Hoy andamos rilas, ganjando por la cuadra Fumando sin semilla, pateando al que nos ladra Mi rap me ampara, dos, tres cabrones Haciendo el business, corono las misiones Las manos me sudan, la boca me tiembla Mis nervios se estrujan, exhalo tiniebla La mente se nubla, no puedo discernir Todo el que me juzga por mí se puede morir Mi pasado oscuro como el órgano en el beat Siempre real lo juro, hasta quedaré en la street Tu crues un esquí, del mío todo un EP Desde el primer día que hice gico me atrapé Ya que el rap me limpia como un soplo de rapé Pregúntense, H de la mierda me escapé Fumé de MT y de frente miré al maligno Pero lo enfrenté y decapité con mi padrino Me gané el cuchillo y con orgullo lo defiendo Lamexa no es juego, acá no hay cholos de Nintendo Un clap y me enciendo a la familia con decoro Soy tigre de Lunder y acompaño a las de coro Y respeto para el SOS, vapos Tanque One y Churro One Esta es filosofía callejera, mis cholos Yo creo que yo primero Bajero es un poco Corner Sh insulation o algunas de las opciones 7 es un poco Maschante So